Un saludo que le dejó usted la novia, soy una trabajadora extrema del ayuntamiento, me dijo un saludo, por favor, el Estado no se tiene que meter en mi vida privada, porque es una responsabilidad pública, y Jintos decía, tiene algo que ver con la colaboración público-comunitaria, o es una cosa que yo no creo, yo puedo decir, no, es una responsabilidad pública y solo pública, que no se meta al sector privado, que no se meta a la comunidad, que lo haga, el Estado, el solo. Por lo tanto, empiezo a intervenir con esas cinco dudas, o sea, quiero creer que es un interromante, la quinta es, si el Estado, siendo responsable, el poder público, siendo responsable, tiene que usar la colaboración de la comunidad o de una entidad de ese sector, la población, porque habéis visto, colaboración público-comunitaria, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, mi centro de salud, quiero que haya médicas y médicos, pero, o sea, que de hecho no quiero que colaboren con una entidad privada, porque yo pienso público-comunitaria, o que yo pienso público-comunitaria, o que yo pienso público-comunitaria, por lo tanto, podríamos pensar, es un problema, número uno, es un problema social, sabemos que es el antídoto, queremos que el poder público-comunitaria, pero no queremos que haya colaboración con la comunidad, porque no queremos que sea, simplemente hay una mano que sea privada, ¿no? Por ejemplo, para cada, por ejemplo, os puedo decir, os puedo decir, tenemos una necesidad que es la defensa, tener un ejército, por si acaso nos impate, y queremos que haya una colaboración comunitaria, o sea, que haya mercenarios privados en el ejército, no, no, queremos que sea todos militares públicos, y que les paguen esta autonomía con colaboración, es decir, no podemos hacer, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida, tenemos que haya una colaboración público-comunitaria. Bueno, entonces, os voy a decir mi forma de enfocarlo, ¿no? O sea, porque se quiere desistir primero, en que no está nada claro, no es un tema claro. Escuchamos en la casa, en Inglaterra ha entrado un ministerio de la soberedad, ¿cómo será ese ministerio? O sea, ¿de qué se ocupará? ¿qué hará? Se ha puesto de moda el tema de la soberedad, y eso es un problema. Cuando las cosas se ponen de moda, sobre todo, nuestras políticas y políticos, que a veces son un poco superficiales, pues, a veces cogen la moda, ¿no? Es decir, y luego, hay que ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, yo os voy a hacer como lo veo, mi forma de verlo, ¿eh? Yo, a mí no me deja ni casa observa un blog, me lo tienen con el libro. Pero yo tengo un blog, tanto afuera que me dientes, que envía en textos, y de PowerPoints, y de blog, y de lo que era así, y tienes textos sobre la soberedad. Y mira, entonces, definición de soledad. Para mí, la definición buena de soledad es algo que yo siento. O sea, yo lo siento así. Es una sensación subjetiva. Y sí, es un problema en ese sentido. Es decir, yo, cuando digo, siento soledad, es porque las relaciones, el contexto afectivo, el entorno emocional que yo siento, no es el que quisiera hacerlo. O sea, es una cuestión que se debe hacer como un palacio de lo que yo quisiera y de lo que tengo. Porque tú me puedes decir, palacio, hablando, si tienes 643 amigos y amigas que te llaman todo, lo que tienes que decir, es que tienes 644. Entonces, tengo un problema en la soledad. Porque yo, comparando lo que quisiera con lo que tengo, no coincide. Por ejemplo, en ese sentido, la soledad la definimos así. Como una sensación subjetiva de alguien que no le coincide lo que quisiera con lo que tiene en términos de relaciones, de entorno afectivo, de entorno emocional, de ese tipo de cosas. Entonces, es distinto del aislamiento social. O sea, una persona, igual, no siente soledad, pero yo puedo ver desde fuera, analizando que está aislada socialmente. Eso, el aislamiento social es una realidad objetiva. Y dices que la soledad es una sensación subjetiva. Y yo lo que digo es, vamos a hablar aquí de la soledad. Evidentemente, es muy posible que esa sensación se siente solo, se siente soledad, tenga una correlación económica, una correlación económica, una correlación económica, un lado objetivo, que solamente tiene pocas relaciones. Pero quiero decir que la definición, hay que, digamos, reconocerle a la persona su derecho a decir, me siento solo, aunque tú puedas ver, o decir, es un entorno muy rico, ya, ya, pero yo, yo siento soledad. Porque, de hecho, la soledad suele decir que tiene una dimensión especialmente relacional, también tiene una dimensión emocional, incluso una dimensión existencial. Ese sentimiento, digamos, que igual no tiene mucho que ver a veces con estar rodeado de gente, con ganas de que alrededor, pero tú, hay algo dentro de ti, que como que te desconecta desde ese entorno humano. O sea, la soledad de existencia está hecha y es importante, ¿no? Por lo tanto, diríamos, primera idea. La soledad sí es un problema, si la definimos como esa sensación o sentimiento subjetivo de no tener las relaciones o las conexiones o los entornos que uno quisiera tener, y puede tenerla como un correlato objetivo. Evidentemente, en nuestra sociedad hay una razón de ser estructural. O sea, yo escuché una charla mucho y la la puse en Twitter también. Una mujer de lengua inglesa que decía que hasta el siglo XIX no se había prácticamente que existiera la palabra soledad. No había existido la palabra soledad en ese sentido porque no existía el individuo. O sea, el individuo, o sea, ¿por qué en el año 48 de los Estados Unidos se declaran los derechos humanos? O sea, hasta hace nada, hasta el año 48 de los Estados Unidos no había condición de que el individuo tenía derechos. Entonces, en este momento no había idea del individuo. Era una persona, era parte de la comunidad, era parte de la familia, era parte de lo colectivo. En la medida que hay un proceso de industrialización, urbanización, movilidad geográfica y desarrollo, el individuo aparece y el individuo se siente, eso ha rotado. Entonces, me dices, en nuestra sociedad se ha fomentado la vivienda en propiedad, se ha fomentado la familia nuclear, se ha fomentado la movilidad geográfica en torno al empleo. Hay un montón de aspectos que hemos tenido desde nuestro modo de vida y hacen más probable que aparezca la soledad. Fijaros, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, dijo en una conferencia, en Madrid no te encuentras con tu ex. En el fondo ya estaba diciendo, en Madrid es un sitio al único, en la institución donde conoces el coche, vas a un centro comercial, no hay como, en Dolosa te encuentras con tu ex. Supongo que sí, ¿no? Es fácil encontrarte con tu ex si vas por la calle porque hay más trama humana, hay más densidad. Entonces, lo que quiere decir es, el modo de vida capitalista, globalizado, urbanizado, tiende al individualismo, a la institución, para mí y para nada. Para mí, porque no me he controlado, me siento libre, para nada porque a veces me quedo desvinculado. Entonces, yo diría, vale, es un problema, es un problema social, y yo qué pondría al otro lado, es decir, qué pondría al otro lado de la soledad, yo pondría la palabra comunidad, más que la palabra salud. Es decir, puede haber una situación de soledad, muy problemática, muy cronificada, muy complicada, que ya podemos hablar como un problema de salud, incluso de salud mental, de tratamiento, pero normalmente, yo prefiero hablar, de una cuestión más, de bienestar emocional, por lo tanto, de salud mental, bienestar emocional, y diríamos, qué hay, la cara, la otra cara de la soledad que me llamaría comunidad. Y para mí, la grana comunidad, hay una grana clave, que es relaciones primarias. Y me explico. Fijaros, si yo os dije ahora que conseguís tener un papel, los nombres de las cinco personas más importantes en vuestra vida, tanto que os pueden ayudar, que os podéis contar con ellas, que son significativas emocionalmente, que os importan, seguramente tenéis relaciones primarias con estas personas. Es decir, relaciones gratuitas, afectivas. Me explico. Tú, por ejemplo, vas a la panadería. Como vas mucho a la panadería, le conoces a la panadera, y la panadería, incluso, te decía, si se te ha olvidado el dinero, hay cierta afectividad. Pero, lógicamente, tu relación con un día se basa y te pones pagar su dinero por el pan. O si vas a la policía municipal, y le pides que te ayude, con no sé qué problema que tienes con el vecino de la vecina, él no hará, pues tú no, es una obligación, tú ya, pues un funcionario. Primero, cuando tú tienes un hijo, por ejemplo, o una hija, no vas apuntando en un papel las horas que vas a ponerse hijo o sea, es una relación gratuita, afectiva, a eso le llamamos relaciones primarias. Para que el hombre de comunidad tiene que ver algo de eso. Una comunidad no se puede basarse por interlocuciones secundarias, de compraventa, de apuntarse en una asociación y estar, posiblemente, como miembro, de ser obligación o derecho, no, no. En las relaciones de reciprocidad, de afecto, de apego, de gratuidad, son esas que tienen esa relación. Y me diría, ahora, para aquella comunidad tiene que ver relaciones secundarias, pero también tiene que ver, al final, algo de relaciones primarias. En ese sentido, todas distinguimos, todas distinguimos, cuando alguien se nos acerca, de forma gratuita, de forma espontánea, de forma natural, y hay una chispa, que cuando alguien se nos acerca, porque tiene que vendernos algo, o tiene una relación, o porque estamos en un trabajo conjuntamente. Eso es diferente, ¿no? Si tú eres un voluntario, por ejemplo, o no incluye que el político, entonces hay un hijo que tienes un compromiso, y es una obligación, y es una responsabilidad. Tú no eres, en principio, amigo de esa persona. Eso surge la amistad. Ahí ya tenemos una relación primaria, una relación, la primera relación, tenemos que, puede tener su experiencia. Yo, por lo menos, lo he experimentado, lo he experimentado todas y todos. Una relación, que es un asunto secundaria, un compañero, una compañera de trabajo, oye, eso surge la amistad. Para el que está relacionado, el que no tiene relaciones primarias, no. La relación de comunidad, tiene que ver algo de eso. Comunidad no solo son relaciones primarias, es territorio, es identidad, es el YEPA. El YEPA es esa persona que no tiene muchas relaciones con ella, pero que forma parte de tu paisaje, que son conocidas con Dios, son importantes también. Porque, fijaros, relaciones estúa, relaciones imintesas, tenemos poquitas. Si no tuvieras que ser relaciones débil, ser relaciones ligeras, tampoco podríamos vivir, porque no existiría red. Entonces, al final, todo es comunicado, las relaciones débil, y las relaciones fuertes. Bien, entonces, os he dicho que para mí, si es un problema, según como lo he definido, os he dicho que sí puede ser un problema social, porque realmente no se concierne, y que realmente hay razones estructurales, cuidado, no afecta solo a un colectivo poblacional, diferentes edades, diferentes momentos de vida, normalmente son momentos de transición, de cambio, donde se producen rupturas, bueno, pues, evidentemente, las personas mayores, mi madre me suele decir, noventa años, no me quede a fascinar, si salgo a la calle, o se ha muerto, o se ha nacido en demencia, su mundo, ahora al final, se ha ido explorando por lo que ha pasado, pero puede ser una persona adolescente, que ha cambiado de instituto, puede ser una persona del adulto, no lo focalizamos en una edad determinada, ni en una clase determinada. Bien, ahí viene una responsabilidad, y yo diría, sí, yo asumo que sí, es decir, yo creo que, que tenemos que ocuparnos, y que solamente, es una responsabilidad pública, que puede participar en ella, o sea, el sistema de salud, el sistema educativo, esas cosas se llaman transversales, no es decir, poder haber diferentes colaboradores, no. Y bueno, le digo, vamos a preocuparnos, pero vamos a hacerlo con cuidado. Me explico. Hay bienes, en realidad, todos los bienes importantes, en el estado de bienestar, somos unos, son un poco así, son un poco, les puedo decir, tengo derecho a la salud, y lo digo con un puro, y con un copazo en la mano, tienes derecho a la salud, pero, como no pongas de tu parte, o sea, como tú no contribuyes a tu salud, pues ese derecho, oye, porque yo digo, tengo derecho a la educación, pero no es tu inversión, no, no es derecho a que te acuerdes, de hecho, ahí en la clase, en los estudios, te las van a aprobar, todos estos derechos que tenemos al empleo, tienen mucho de complicado, de determinantes, o qué es, y hay que pongamos en los cerros, pero diría, ¿es una responsabilidad pública, la construcción de comunidad, la creación de una comunidad, afectuosa, acogedora, inclusiva, y lo hace tanto? Le diría, sí, sí, porque el estado puede hacer algo, pero digo, el estado no significa el ayuntamiento, los poderes públicos, pueden hacer algo, para los que no, deben hacer algo, para los que no, para los que no, no se puede, hay que ir a ese problema, pero sabiendo que no lo pueden producir ellos solos, o ya solos, por eso, luego llegamos a la conferencia, que es buena la relación, la colaboración público-comunitar, hay cosas que el estado con sus profesionales es muy torpe para hacer, es muy torpe en el sentido de que requieren de la participación de la gente, de la salsilla y de muchas cosas, son bienes como delicados, entonces le diría, bien, ¿qué podemos hacer? ¿qué puede hacer el poder público? ¿qué le puede hacer el ayuntamiento? ¿qué le puede hacer el ayuntamiento? ¿qué le puede hacer? ¿qué le puede hacer? termino con esas tres elementos. Es prevención primaria, prevención secundaria y prevención de fece, entonces el diable, si yo por ejemplo hago un urbanismo, una ordenación de la ciudad, de las plazas, de las calles, pues amigable, amable, peatonalización, lugares de encuentro, las sombras, en los sals, estos doctores tienen la santa madre arquitectura, no sabrán hacer, pero es importante, el espacio público, el espacio público, generar un espacio público amigable, es una labor de prevención primaria, es decir, estoy trabajando muy al principio, para que luego eso, se haga más bien probable en la soledad, no estoy trabajando ya directamente con la gente de soledad, pero eso es una cosa importante, yo diría, entiendo que la parte física, urbanismo, vivienda, por ejemplo, tenemos a veces viviendas demasiado encerradas en sí mismas, en espacios comunes, en espacios abiertos, bueno, toda esa parte del urbanismo es importante, ¿no? Una parte también es la parte de actividades, o sea, organizar actividades donde la gente se pueda encontrar, no te hago de, no te hago de, dijéramos, de enlazador, pero te genero una actividad donde usted puede ser enlazador, No hago nada concreto, cuando tengas al mismo de esa persona, pero te ofrece un espacio donde puedes, por ejemplo, la amistad, puedes presentar otra actividad, ¿no? Por otro punto, yo diría, todo el tema de actividades culturales, actividades emocionales, actividades de negocio, que es importante también para facilitar tus actividades, ¿no? Los servicios sociales, también, porque los servicios sociales, en general, los servicios públicos, de vacío, como de salud, pueden tener un enfoque más comunitario, o menos comunitario. Es decir, si yo estoy una trabajadora social, un trabajador social, por ejemplo, y voy a poner a una persona, que tenga una teleasistencia, en casa, que tenga un servicio de quedo domicilio, si yo estoy mirando qué entorno tiene, qué vecinas vecinos hay, cómo puedo, o serlo todo eso, va a ser el mejor equipo. Que no hagamos desde las profesiones del bienestar, profesorado, trabajo social, salud, que no hagamos una intervención que separe la gente de su entorno, sino que la vinculen con su entorno. A veces hemos hecho cosas, que sin darnos cuenta, han roto plazos, han roto vínculos, han roto dinámicas de colaboración, que existían, y no las hemos hecho hasta el vídeo de él, y las hemos roto sin tanto esfuerzo. Y luego, por último, yo diría, también puede haber, vamos a llamar, actuaciones, vamos a llamar paliativas, ¿no? A ver si me explico. Si yo soy una persona que ya estoy en una situación grave, de soledad, de soledad crónica, de desconexión, hombre, que venga una persona, una persona voluntaria, hacerme compañía, normalmente no va a resolver, o sea, no me va a hacer superar la asociación, no me la va a hacer más ni va a ver. Yo diría que eso, una acción paliativa, o una redención terraciaria, ¿no? Entonces, que no vayamos directamente a las medidas paliativas, que estas son las más fáciles de ver, ¿no? Esta es la persona, le ponemos una persona al lado, la va a compañía, bueno, eso está bien, seguramente está bien, pero como os digo, os invitaría a mirar más aguas arriba, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Desde el urbanismo, desde la organización de actividades, desde el enfoque de los servicios, para construir una sociedad más inclusiva. Sensibilización también se puede hacer, pero a veces hablar del tema tampoco es la solución, porque hables mucho de la soledad, va a haber menos soledad, más bien, como se dirían ellos, y sobre todo, termino con esto, tirar de los puntos fuertes que ya tenéis, es decir, más vale fortalecer lo que tienes, que me ha hablado un poco en el que no lo tienes, o sea, seguramente, en esta ciudad, en esta localidad, en este lugar, hay elementos culturales, actividades, costumbres, dinámicas, formas de vida, que son ya, de manera como algo positivo, potenciar eso, cuidarlo, fortalecerlo, sabiendo que eso es mucho mejor que esperar a que se estropee y no esperar a que lo reconstruir, porque finalmente es muy difícil. Y nada, muchas gracias. Aplausos En tu experiencia profesional en las políticas públicas, ¿qué tipo de estrategias podemos utilizar a hacer repasar los variativos? ¿Tú bien, y luego, ¿a qué tipo de estrategias podemos utilizar sobre las políticas públicas? ¿Tú bien? ¿Tú bien, te oír es? ¿Tú bien? ¿Tú bien? qué tipo de estrategias que se puede estar en la que no se está en la que es el desafio. ¿Tú bien? ¿Tú bien, ¿es tú? ¿Tú bien, no, 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 Sí, cuando has hablado del ámbito público, la influencia que puede tener el público en la prevención primaria, secundaria o terciaria, no el público pero el comunitario, qué papel puede jugar en cada uno de estos ámbitos y si el peso de público o comunitario mayor o menor tiene que ser distinto si es en prevención primaria, secundaria o terciaria. Ole, ole con la punta, pero solo una. Gracias, André. Nuestra pregunta es si la individualización que se ha dado en la sociedad, que has hecho a partir del siglo XIX más o menos hasta ahora, puede hacer que el enfoque del trabajo de prevención se deba hacer en general un entorno más social. ¿Te importa que lo hagamos después? A ver, vale. Ahora ya le dejamos a Fernando y lo que nos comente en diez minutos será sorprendido. Sí, por ser él. Y si no, en el café. Bueno, estas dos un poquito. A ver, yo normalmente tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Si yo os hubiera dicho hace tres años, ya estaréis más raro, las autoridades públicas os dirán con quién podéis tener con ese viejo. No me habríais pedido. Me han dicho, ¿qué estás diciendo? Estás locos. Pero no es cubo, ¿esto es eso? ¿Eh? No estás locos. Por eso, pero vamos, que lo esperemos cumplir. Aceptado a lo equivocadamente, hemos asumido una coerción en un terreno que considerábamos vida privada. ¿Qué quiero decir con eso? Que los límites de la vida individual privada, del problema particular y del problema social y del acuerdo en ese fondo, están ahí, están en fuerza. Esa individualización fue un poco un proyecto. Un proyecto, digamos, con sus cruces y con sus sombras. Entonces, como digo, no, no sé, mi abuela tuvo que pedir permiso a su marido para poder alejarnos de corriente. La sociedad patriarcal, la sociedad, digamos, donde los niños eran de ese estilo, pues, no la queremos. Bueno, yo creo que mis hijas o mis hijos sean iguales, sean hombres o mujeres, sean independientes, sean libres, ¿no? No quiero una sociedad, digamos, donde mi suerte esté como marcada por el hecho de proceder a una familia, a una comunidad. Entonces, el proyecto de individualización, de libertad individual, de la libertad que nos da tener derechos, y la libertad que nos da tener recursos, no lo queremos perder. Ahora bien, sentimos que posiblemente, del mismo modo que esa libertad individual de empresa está llegando a destruir el ecosistema, que puede ser que podemos, incluso, destruir la vida sobre la tierra, y estamos, ahora, diciendo, pero, pero, hay que cortarse un poco. Lo mismo está pasando con la base relacional de la sociedad. La individualización, a base de socavar vínculos afectivos, de reducir los tamaños de las familias, de reducir la mentalidad, de reducir las obligaciones para con nuestros mayores, va generando una estructura social que puede llegar a ser insostenible. No se puede reemplazar por profesionales, o por tecnología, o por obligaciones formales, o por dinero. Entonces, tenemos que experimentar. Se está haciendo. ¿Perdón? Es que se está haciendo por eso, por dinero. Ahora, también, ¿qué están ofreciendo los políticos por la natalidad? Se están ofreciendo dinero. Bien, pero no se lo digo, pero un incentivo económico, una cumplida corporacional, son elementos que se tienen que encajar en algo que sea más espontáneo, petróleo y comunitario. El problema es, ¿cómo hacemos eso? Es decir, ¿qué ingenierías estamos dispuestos a asumir? En ese sentido, yo diría dos cosas. Hay que experimentar con audacia. Es decir, hay que experimentar. Y cuando en Estados Unidos, en la Unión Soviética, dijeron vamos a mandar a alguien a la Luna, hicieron mucha investigación, mucha prueba, mucho experimento, hasta que al final conseguieron mandar a alguien a la Luna. Aquí es un poco lo mismo. Tenemos que reconstruir las comunidades, queremos reconstruir lazos, queremos reconstruir convivencia, queremos reconstruir compromiso mutuo. Nos parece que queremos que pasen cosas en ese terreno, pero no sabemos cómo sería. No sabemos si la gente lo aceptaría, si la gente lo va a hacer aceptar el gobernador, si no va a parecer bien. Hay que hacer la prueba. Yo, por ejemplo, en la pandemia, estábamos en una red comunitaria en San Francisco, en San Francisco, en Bilbao, y quedamos de acuerdo en promover en los portales WhatsApp, grupos de WhatsApp, de todo el portal, para ayudarse mutuamente. Y llegamos y yo estaba contento, porque ya había hecho un pleno, ya había conseguido a todos mis vecinos y vecinas. Y había otra persona que le había hecho muy poco. ¿Por qué? Porque claro, él es muy joven, lleva poco tiempo en el vecindario, porque el vecindario es mucho más numeroso, más diverso. Yo tengo un vecindario más pequeño, y luego, por 30 años en esa casa. Es decir, entender los fenómenos. ¿Por qué a mí se me ha apuntado con todos los WhatsApp y a mi compañera o compañero? Es un tema muy delicado, hay que experimentar, hay que hacer la prueba, hay que experimentar, con formatos, como digo, cuanto más tradición primaria. Desde luego, esa parte comunitaria se expresaría, por supuesto, a través de lo que llamaríamos redes informales, redes, dijéramos, naturales, pero también grupos, un coro, una asociación de preocio, muchas formas de un choco y muchas formas organizativas propias de cada lugar, con la música, hay muchos elementos. Yo lo que diría es, a cada cosa que se haga, sea una ayuda en el vecindario, sea una participación en una asociación, sea una actividad pública, sea una reestructuración del espacio, mirámosle esa medida, mirámosle, de escalabilidad, de que se puede hacer en otras partes, de que la responsabilidad pública se ejerza, y de organización, experimentación y de secar conclusiones. Yo le diría, estamos en mantillas, estamos en mantillas, estamos haciendo pruebas, pilotos, experiencias, y hay que decirle a la gente la razón de ser de esto, es que necesitamos reinventar de esta manera la comunidad, y que hay que hacer la prueba, y nos saldrá mal. El otro día veíamos un caso, por ejemplo, de un programa de apoyo a un mundo en la comunidad, donde una señora se enfadó, que la farmacéutica había dado aviso de que no había salido de casa, y la señora le pidió que una monóloga en su vida privada, y le dijo, a la farmacéutica, ¿tú deberías que andar diciendo por ahí, si salgo, no salgo de casa? Bueno, me pidió un caracón de series de Netflix, y le digo, ¿qué importa? Si estoy ahí en casa, aquí con una serie de Netflix, o, claro, para la farmacéutica, le había dicho, si no salga de casa, que hay que salga de casa, pero, bueno, tenemos que aprender, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, también, decíais, ¿cómo hago yo individualmente, no? Yo diría, que tenemos que también, como que aprender juntos a responsabilizarnos de nuestra soledad, ¿no? A veces, la soledad, sencillamente, que hay que vivir más de sí, si se hace más todo tu pareja, o sea, no, no te asustes, no quieres solas, no, no, necesitas hacer un duelo, es decir, o vivir con la soledad, mirar con la defensa de la soledad, incluso hacer un dibujo amigo o amiga de tu soledad, y luego también, saber que la soledad viene por decisiones que has tomado, por, porque no has cuidado quizás en las relaciones, porque no has sido también suficientemente proactivo, bueno, algo tiene que coger un poco su medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, ayudar a la gente, y ayudar a los otros niños a planificar las transiciones, las transiciones, en esas momentos de cambio, desde la escuela, el instituto, el instituto al pleno, de la institución a la acumulación, es importante, en ese sentido, hay que ir un poquitín a la cuestión un poco de eso. Entonces, realmente, la pregunta de la tesis doctora es si en la prevención, a ver, normalmente, prevención primaria, a ser elementos más estructurales, por ejemplo, ¿quién puede ordenar un espacio público? Pues las autoridades públicas, ¿no? Uno puede escoger y poner una valla o poner una zanja o romper un árbol, eso tiene que decir, hay que decir, normalmente, hipotéticamente, pensaría que lo más estructural, lo más aguas activas, va a depender más de las autoridades públicas. Y luego yo, en general, que tenemos un tesoro, que son lo que llaman las servidoras, las servidoras públicos a pie de calle. Si tenéis donde estaba esta gente, maravillosa, estos funcionarios, antes no teníamos, ahora tenemos bibliotecarias, tenemos médicas, tenemos profesores, o sea, es gente que está, es nuestra, es empleada, siempre a los nuestros, les pagamos, públicos, pero están en el territorio, están en la pide calle, en la escuela, en el centro de esa producción, etc. Esa gente es como un tesoro, esa gente hay que defenderla con niños clientes, y que esa gente también sea gente como este señor, que está aquí un saludo a la mañana, y no se le cae los anillos, es decir, son capaces de estar como, esa gente es una zona de confort horario, en esa zona de confort diálogos de productividad, y se mezclan con la gente, es decir, la gente es un tesoro, y hay que apoyar a los unas y a los otros. Eso es si me dejo algo así. Ahora está la pregunta, ¿y la pregunta? ¿Cree que es verdadera la frase, que no sabe estar solo, que no sabe estar como el tema? Mira, no la tenía presente, pero creo que en cierta manera, sí, es algo de eso. ¿Es verdad? Es decir, en muchos momentos tienes que saber estar solo, tienes que saber estar contigo mismo, y todas las muchas actividades para pensar, para cosas que tienes que hacer tu vida, y en parte es una frase, ¿cuándo tienes aquel día? Realmente que no sea que estás buscando a las otras personas, o incapacidad de incomodidad contigo mismo. Y ahora estamos en una sociedad, nos está volviendo adictos y adictas, actividades muy fragmentarias, y muy de aislamiento de la gente que está cerca físicamente, o sea, es un poco el problema que tenemos ahora mismo. Hay fuerzas económicas muy potentes, nos estamos haciendo adictos a experiencias muy fragmentarias, y en el fondo de muchos adictos sociales, porque nos crean comunidades virtuales falsas, que yo estoy grabando con una persona de Singapur, cuando la generas por el barrio, si te querías ponerse en el desigrafo, no te va a poder ayudar. Esa dimensión corporal, física, proximidad, tenemos que aprender a retomarla. Yo insisto, sabiendo que todo tiene su punto, y saber estar solo, y también saber estar en compañía de otros grupos. Os deseo mucha suerte en esta edición, una experiencia interesante, estar pendiente de los resultados, y a ver que se ve. Muchas gracias. Gracias.